Hola amigos de FelicatenisTV, nos encontramos en el día de la gran final del Royal Open 2014. En este momento se está jugando el partido final entre Leonardo Maier y Fabio Fonmini. Nosotros vamos a estar a verlo, vamos a grabar algunas imágenes y les vamos a estar contando quizás cómo va a ser el cierre de esta semana que es todo lleno de tenis, de amigos y cosas que aquí encontramos en este torneo tan importante en Viña del Mar. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.